Desde la unidad deportiva Jaime Aparicio, más específicamente desde el Estadio Atletismo Pedro Grajales, estamos dando este informe de rendición de cuentas. Desde que llegamos a esta administración, nuestro objetivo ha sido implementar el mínimo vital del deporte para que todos los caleños gocen de esta oferta deportiva. El Plan de Desarrollo del Gobierno Cali Progresa Contigo, en lo que corresponde al deporte, tiene tres ejes temáticos, el deporte, la actividad física y recreación, y dentro de ellos 13 acciones deportivas, que en los tres ámbitos correspondientes lo que pretenden es llevar deporte, actividad física y recreación a todos los caleños sin ningún distingo. La recreación es uno de los ámbitos más importantes de la Secretaría del Deporte y la Recreación, que utilizando el juego como una herramienta, impacta a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. La Secretaría de Deporte y Recreación, con el propósito de contribuir al mínimo vital del deporte, cuenta con el área de recreación. Teniendo en cuenta, está como una manifestación humana que dinamiza el potencial lúdico y creativo del ser humano. Para ello, cuenta con cuatro programas. Cali se divierte y juega, canas y ganas, Cali acoge y vive el parque. Cali es un programa dirigido específicamente al adulto mayor, mayor de 55 años de edad. Tuvimos dos eventos movilizadores. El primer evento fue el Festival Recreativo del Adulto Mayor, donde beneficiamos a 900 adultos mayores. Y el otro evento fue el Encuentro Intergeneracional, con 86 personas beneficiadas. Durante este 2016, en total, el programa tuvo una gran acogida, apropiación, y garantizamos el mínimo vital del deporte en este grupo poblacional mayor de 55 años. Un agradecimiento máximo de todo corazón al doctor Silvio López Ferro y a la administración del doctor Armitaz por habernos tenido en cuenta este año a nosotros los adultos mayores. Tenemos seis poblaciones víctimas del conflicto armado, recicladores, indígenas, habitantes de calle, LGTBI. Todas estas poblaciones que a través del deporte, del juego, se benefician para un sano esparcimiento. Tuvimos salida al zoológico, el picnic diverso, las olimpiadas deportivas, el festival Somos Afro. Una iniciativa de varias actividades por la inclusión social y el enfoque diferencial de Santiago de Cali. Nosotros siempre hemos sido recicladores de oficio y a nosotros no hemos tenido la oportunidad de visitar estos escenarios. Inclusive yo nunca había estado en el estadio. Hoy es mi primera vez en el estadio. Vivo al Parque es un programa en la Secretaría del Deporte y Recreación que busca tomarnos los parques de la ciudad y enriquecerlos con actividades de recreación dirigida. En el 2016 impactamos 10 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Nos tomamos los parques de estos territorios y comunidades con una oferta de recreación dirigida, con juegos tradicionales, con juegos deportivos, de precisión y que más o menos participaron 2.400 personas. A mí me gustó este deporte que hicimos este día porque lo mantiene uno integrado, lo mantiene uno como familia y le hace integrarse a uno más. En Cali se advierte y juega tenemos primera infancia, niños y niñas de 0 meses a 5 años, niños y niñas de infancia de 5 a 12 años, adolescentes y juventud. ¿Y desde dónde lo hacemos? Desde las ludotecas fijas y ludotecas itinerantes. También los campamentos juveniles, las familias jugando. Tres estrategias de gran importancia para el reconocimiento desde el juego y la recreación. Es bueno porque los padres casi nunca le sacan tiempo a los hijos, entonces convocándolos a esto, ellos sacan el tiempo y pues como podemos ver ha sido atendido por los padres de familia la actividad. El área de actividad física, una de las tres áreas posibles que son deporte, actividad física y recreación cuenta con 4 programas. Cali Integra para personas con discapacidad, las carreras y caminatas, cuerpo y espíritu y visibilidad, todas ellas con el fin de masificar el deporte y la actividad física en los caleños. Actividad física es esencial para el desarrollo del bienestar de la comunidad caleña. Cada una de ellas se ha preocupado por enfocar específicamente toda esa experticia dentro de coordinadores que han desarrollado programas muy pero muy intensos en cuanto a lo que se requiere para cada uno de sus principios. Es un programa donde las personas vienen y hacen su actividad física, que les sirve para ayudar a su psicomotricidad, a su locomoción, a soltar un poco los músculos, a relajarse, a sentirse mejor porque va acompañado con Tai Chi, que es respiración y esto les está ayudando muchísimo para relajar un poquitico y ayudar también en alguna forma en bajar los índices de violencia dentro de la población más vulnerable. El tipo de ejercicio, la facilidad que da la alcaldía, ya que es una actividad completamente gratis donde todas las personas pueden asistir a estos eventos y las clases que se hacen siempre dinámicas, entonces el manejo que se da a la gente y fuera de eso también se le da muchas charlas sobre nutrición que se le consigue con intermedio de la Secretaría de Deportes. Compromete dos importantes actividades que son la ciclovida de Cali, que este año cumple 33 años y dentro de Bici Vida es que la Secretaría de Deportes y Recreación quiso que los ciclopaseos y patín paseos y todo lo que tenga que ver con vehículos no motorizados, lo regularicemos, le demos una mejor movilidad y especialmente la seguridad de todas las personas que acuden a él. Me gusta mucho porque nos reúne a todos bajo una misma filosofía que es el deporte, que es el patinaje. Nosotros vinimos como equipo Rollers Caliwood, entonces eso nos ayuda también a promocionarnos, a compartir con otras personas, a conocer más gente y a unirnos bajo una misma cultura. Durante el 2016 tuvimos la oportunidad de realizar tres carreras, tuvimos la carrera 8 Carriopance, donde tuvimos aproximadamente la participación de mil personas, también tuvimos la carrera 5 Caladera, donde tuvimos la participación de más de 3.000 personas, digamos disfrutando, integrando la unidad deportiva Alberto Galindo con la Comuna 20 y el regreso a Miocable, fue algo muy novedoso, algo espectacular. Y también tuvimos la carrera de 5 Calas Estrellas, principalmente en la Comuna 12, donde también tuvimos más de 3.000 personas participando en horas de la noche. Lo que tiene que ver con caminatas también fue muy positivo, realizamos alrededor de 14 caminatas, muchas caminatas barriales que no se habían hecho antes, hicimos caminatas por los centros históricos, culturales y de encuentro de la ciudad, hicimos caminatas por las unidades deportivas, también tuvimos caminatas en los corregimientos y por senderos ecológicos. Algo muy positivo también es que pudimos en nuestras carreras y en nuestras caminatas lograr integrar a toda la comunidad, es decir, tanto personas de la tercera edad como niños, como también personas con discapacidad, alrededor de, podemos estar hablando de un promedio de 1.500 niños, de 800 adultos mayores, de 150 personas con discapacidad. Se está incentivando a la gente a correr, y donde estamos dándole un apoyo a la gente que no tiene dinero para poder pagar una carrera y compartir de estos paisajes. Estos espacios deberían repetirse bastante porque son espacios donde te permiten compartir con tus hijos, con tu familia. En mi caso tengo mi esposa y mi hijo están en 8K, vengo con mi niño que es más pequeño, me vine para 4K y pasamos un rato de familia en las lomas, que es la naturaleza, pues es lo mejor. Cali Integra es un programa que fue diseñado exclusivamente para la población con discapacidad de la ciudad de Cali. Para todas aquellas personas con discapacidad que quieren hacer actividad física, deporte recreativo o incluso lúdica y que no pertenecen a programas de alto rendimiento deportivo. Adicional al trabajo con las personas con discapacidad, trabajamos también con los cuidadores y acompañantes, brindándoles espacios para que puedan disfrutar en un entorno adaptado. Para ofertar este nuevo mínimo vital del deporte para todos, hemos implementado un, a su vez, nuevo modelo administrativo para ser más amigables y más eficientes y más cercanos a la comunidad. Entre otros temas, hemos abordado el de los convenios de administración con juntas de acción comunal, con ligas y demás, para que la infraestructura deportiva sea administrada de una manera eficiente. El deporte va desde la edad más temprana, desde los 7 hasta los 17 años, que es el programa de Por Vida. Pero Cali también es nuevas tendencias, vértigo, skateboard, longboard, escalada, etcétera, etcétera. Pero también es deporte comunitario para los adultos, banquitas, fútbol, baloncesto, etcétera. Pero también tenemos el deporte escolar, que es fundamental, escolar y universitario. Pero también tenemos desde la Secretaría lo que es el deporte de alto rendimiento. Los espacios, los escenarios de alto rendimiento y donde acogemos todos los grandes eventos del deporte nacional, regional, internacional y mundial. ¿Cómo funciona? Cada monitor con su grupo de niños es un centro de iniciación y formación deportiva. Y durante las prácticas que se realizan en los 22 comunas y 15 corregimientos, los monitores enseñan día a día todo lo relativo a las diferentes disciplinas deportivas, que en este año fueron 32. Es un programa enfocado en los deportes de nuevas tendencias o deportes extremos. Hemos tenido como dos grandes ramas dentro del programa, que han sido la creación de escuelas vértigo, escuelas de BMX, skateboarding, parkour, patinaje agresivo. También hemos tenido la parte de eventos y de promoción, donde hemos hecho exhibiciones en colegios, tratando de mostrarle estos deportes a todos los niños y jóvenes de Cali. Es un programa que lo comprende en siete acciones, que son tarjeta Mío, apoyo a ligas clubes y deportistas, eventos internacionales, selecciones Cali, capacitación, centro de alto rendimiento y categorización de clubes. Este año logramos categorizar 200 clubes, que es un escalofonamiento que se le hace a los diferentes clubes de la ciudad. Impactamos a 1.028 niños que preseleccionamos para la selección Cali, que nos representará en Juegos Departamentales 2017. Los encuentros deportivos fueron un éxito total, la participación fue masiva, tuvimos para el tema de los festivales, a maneras de juegos recreativos, lúdicos, actividades deportivas, jornadas de entrenamiento en los universitarios. Tuvimos presencia en algunos escenarios del municipio, como las ligas, en el Coliseo del Pueblo, pero la idea era que estas actividades se realizaran dentro de las instituciones universitarias. Tuvimos un trabajo muy interesante en todas las comunas, en las 22 comunas, los 15 corregimientos, con una población de 18 a 55 años de edad. Lo que estamos buscando es cómo impactar a este grupo poblacional en actividades deportivas que les ayuden a minimizar un poco sus tensiones. Tuvimos la oportunidad de estar en aproximadamente 15 comunas y 3 corregimientos llevando un ícono deportivo, ya fue ese Jacqueline Rentería, Alexis Viera, Yuli Alvear, donde por medio de un trabajo muy bonito nosotros estábamos llevando un mensaje de transformación y esperanza, un mensaje de paz. Nuestra capital deportiva cuenta con 4 unidades deportivas de alto rendimiento, 33 escenarios o gimnasios de alto rendimiento, que nos ubican como una de las 30 principales capitales del mundo en cuanto a actividad deportiva de alto rendimiento, la cuarta en América y la segunda en Sudamérica. Son más de 80 mil millones de pesos que hemos invertido en la estrategia Más Deporte para Cali, tanto en los ámbitos de fomento deportivo como de infraestructura deportiva. En la primera, en los ámbitos deporte, actividad física y recreación, y en la segunda, en la infraestructura, lo que es el mantenimiento y la administración de los escenarios deportivos. Son más de 700 personas, entre metodólogos, directivos, monitores deportivos que están impactando a la comunidad en su territorio. Y al impactarlo en su territorio, estamos ganando en cercanía con la comunidad. De esa forma, estamos cumpliendo con el objetivo del mínimo vital del deporte y con este plan de desarrollo Cali Progresa Contigo.